hermanos míos que dios le bendiga en esta hora para mí siempre es un gozo y es de benoplácito pues que el señor me haya dado la oportunidad de dirigirme a ustedes pues con otra reflexión esperando de que les sea de bendición para sus vidas mi nombre es luis suárez y realmente pues le amo mucho en el amor de cristo porque la palabra me dice que no importa lo que tú hagas si no tienes amor estás en quiebra y esta reflexión la he titulado que realmente guía tu vida y vamos a considerar en la palabra del señor eclesiastes 4 4 que nos dice vi además que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidia a un refrán por ahí hermanos míos que dice que tus alegrías no la diga demasiado alto porque la envidia tiene el sueño muy liviano lo que dios te quiere decir aquí es que no todo se dice ello hay cosas que solamente son entre tú y dios dijo alguien llamado tomás carly leo que dijo el hombre sin propósito es como un barco sin timón un soplo nada y nadie amigo y hermano que me escucha que realmente guía tu vida todos tenemos algo que guía nuestras vidas los diccionarios definen el verbo guiar como mover conducir o empujar sea que conduzca un automóvil claves algo golpes algo eres tú quien guía o empuja o mueve ese objeto en ese instante entonces vuelvo y te pregunto qué es lo que guía tu vida quizás lo que te guía en estos momentos sea un problema un plazo o una exigencia puede que sea guiado por un mal recuerdo un temor constante una costumbre involuntaria hay cientos de circunstancias razones sentimiento que guían nuestras vidas y en esta ocasión vamos a hablar de las cinco guías más comunes que frecuentan en la vida los seres humanos vamos a hablar un poquito de la culpa a muchos nos guía la culpa tengo para decirle hermanos que aquellos que cargan culpas son controlados por sus recuerdos permiten que su futuro sea controlado por su pasado sin darse cuenta se castigan a sí mismo saboteando sus propios logros cuando caín pecó su culpa lo separó de la presencia de dios y el señor le dijo en el mundo serás un fugitivo errante eso describe hoy a la mayoría de la gente va por la vida sin propósito alguno somos el resultado hermano de nuestro pasado pero no tenemos que ser prisionero del mismo el propósito de dios no está sujeto a tu pasado el que convirtió a un asesino llamado moisés en un líder y a un cobarde llamado gedeón en un héroe valiente también puede haber cosas increíbles con lo que te queda de vida dios es experto en dar un borrón y cuenta nueva a la gente la biblia nos dice que feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo a muchos los guía también la ira y el resentimiento se aferran a heridas que nunca logran superar en vez de sacarse el dolor por medio del perdón lo repiten una y otra vez en sus mentes hermanos que me escucha los que viven motivado por ese sentimiento se exclautran e interiorizan su ira otros pues estallan explotan ante los demás ambas reacciones son dañinas y también son inútiles el resentimiento siempre te daña más a ti que a la persona con la que está resentido mientras la persona que te ofendió quizá olvidó la ofensa y siga su vida muchos continúan y continúan hirviendo de dolor perpetuando el pasado y escucha bien tú que me escuchas los que te hicieron daño en el pasado no pueden seguir haciéndotelo a menos que te aferres al dolor por medio del resentimiento lo pasado pasado todo está nada lo podrás cambiar está haciendo daño a ti mismo con tu amargura por tu propio bien aprende de todo eso y libérate la vida nos dice entregarse a la amargura oa la pasión es una necedad que lleva a la muerte a muchos nos guía el temor también sus temores pueden ser el resultado de una experiencia traumática de falsas expectativas de haber sido criado en un hogar quizás de disciplina rígida o incluso de una predisposición genética cualquiera que fuese la causa las personas condicionadas por el temor pierden oportunidad porque temen aventurarse y a emprender cosas van a lo largo de su vida evitando todos los riesgos que la vida le puede traer el temor es un tipo de cárcel que tú mismo te impones impidiéndote llegar a ser lo que dios desea que seas debes reaccionar contra eso con las almas de la fe y el amor la biblia te dice que la persona que ama no tiene miedo donde hay amor no hay temor y al contrario el verdadero amor quita el miedo si alguien tiene miedo de que dios lo castigue es porque no ha aprendido a amar a muchos los guía también el materialismo el deseo de adquirir se convierte en la meta principal de nuestras vidas este deseo de querer siempre más y más se basa en la idea equivocada de que cuando más tenga serás más feliz más importante y vivirás más seguro pero los tres conceptos son erróneos las posesiones sólo pueden proveerte felicidad temporal como las cosas no cambian tarde o temprano nos aburrimos de ellas dicen por ahí que todo cansa hermano mío mientras más obtenemos más queremos queremos otra cosa nueva queremos otra cosa más grande y queremos otra cosa más moderna no deja de ser un mito eso de que cuanto más tenga más importante soy cuanto valemos como persona y cuanto valemos por lo que tenemos no es lo mismo no se puede determinar cuánto vales por las cosas que posees y dios dice que las cosas más valiosas en la vida no son los bienes que posee el mito más común respecto al dinero es que cuando más tenga más seguro estará pero eso lamentablemente tú que me escucha no es así pueden perder las riquezas por muchas razones que está fuera de su control la verdadera seguridad se fundamenta sólo en algo que no se puede quitar tu relación con dios dios hermano mío es el único que te puede llenar ese vacío que a propósito está en tu corazón a muchos gloria a dios los guía a la necesidad de ser aceptados permiten que la expectativa de los padres cónyuges profesores o amistades controlen sus vidas muchos adultos siguen tratando de ganarse la aceptación de sus padres a quienes es imposible agradar a otros guía la presión de los amigos preocupándose siempre por él que dirán tristemente aquellos que siguen el mundo por general se pierden en él desconozco todas las claves del éxito pero tratar de agradar a todo el mundo es una de las claves del fracaso ser influenciado gloria a dios por la opresión de los demás te garantiza perder los propósitos de dios para tu vida jesús dijo nadie puede servir a dos señores hay otras influencias que pueden guiar tu vida pero todas terminan en un callejón sin salida por ejemplo potencial sin perder usarlo estrés innecesario y una vida vacía aquí hermano mío lo que dios no está diciendo es que tenemos que tratar de llevar una vida con propósito una vida guiada una vida controlada y una vida dirigida por los propósitos de dios nada es más importante que conocer los propósitos de dios para tu vida y nada puede compensarte el no conocerlos ni siquiera el éxito la riqueza la fama y los placeres sin un propósito la vida es una mancha sin sentido un movimiento sin dirección un suceso sin motivo la vida sin propósito es trivial y significante y inútil estas cinco guías no son gloria a dios lo que dios quiere para ti dios quiere que tu vida sea únicamente dirigida por él él conoce todas las cosas y te conoce mejor que a ti mismo y dios también es dueño de los tiempos y tú que me escuchas escúchame bien si esta es tu situación únate conmigo y levanta tus manos hacia el cielo di un gloria a dios en esta hora porque yo en el nombre de jesús yo rompo toda cadena yo rompe esas cinco cadenas de tu vida ahora para que tú seas verdaderamente libre en el nombre de jesús la gloria y la honra es para dios y le doy gracias al señor por esta oportunidad mi nombre luis suárez hasta la próxima y espero que esta reflexión haya ministrado sus vidas de una forma muy especial y escuchen esto hermano mío de toda escúcheme bien de toda cosa guardada guarde en tu corazón porque de él mana la vida que dios te bendiga en esta hora y que dios te guarde